Por continuar con nosotros, queremos abordar con ustedes este tema que es muy común y un problema en muchas familias. Según nos reportaban en la ocasión anterior por nuestros mensajes de texto, hay familias que tienen este problema con hijos de hasta 15 años que todavía hacen pipí en la cama. Nos acompaña hoy la doctora María de la Luz Silva, ella es psicóloga, y quiere abordar con nosotros este tema para dar consejos a esos papás y mamás responsables que están pendientes de sus hijos y que saben que algo no anda bien. ¿Por qué el niño se está orinando en la cama? Eso no es normal y hay que atenderlo. Bienvenido, doctora, buenos días. Muy buenos días, gracias, bendiciones para el resto de la semana. Cuando el niño alcanza la madurez en las regiones centrales nerviosas, que es lo que nos van a permitir el control de filtros, tanto análogo y vesical, se alcanza hasta los 5 años, se esperan los niños a los 5 años porque maduran más pronto que el varón, y los niños a los 6 años, siempre van un poco más lentos en cuanto a la madurez neurológica. Entonces, si el niño no ha alcanzado esta madurez del control de los efínteres, ya después de los 5 o 6 años, entonces ahí es donde hablamos de una enurese. Así habla de enurese primaria cuando ya a los 3 años, 3 años y medio, van logrando controlar la pipí del día, aunque a veces la noche todavía no lo han logrado. Hablar de que ya 6, 7, 8 años, 15 años, entonces siempre se tiene que valorar también lo que es la parte, digamos, herencia. Hay antecedentes hereditarios en el que tal vez los papás o un hermano tienen también esta dificultad. Lo otro es que siempre hay que descartar los problemas médicos, problemas de malformaciones en la uretra, problemas del riñón, entonces todo esto es parte de lo que se tiene que valorar. Siempre hay que ver, siempre se ha hablado de que puede haber un problema psicológico cuando se da el aprendizaje tardío en el niño, pero el problema psicológico es cuando el niño ya logró a los 3 años, 3 años y medio, lograr el control de la pipí en el día, aunque la noche todavía es muy pronto, y que de pronto llevó 6 meses, 1 año, logrando el control y empieza a tener, digamos, accidentes espontáneos. Entonces se debe valorar también qué es lo que está pasando en el niño, qué cambios han habido, puede haber el nacimiento de un hermanito y esto le da inseguridad al niño, o puede haber separación en los padres, divorcio, o también cambio de la escuela, algún cambio drástico que ha venido pasando y que de pronto puede haber una regresión en el niño. Ahí se podrían hablar de un problema emocional. Ok, entonces hay que estar muy pendientes si el niño o la niña logró superar ya esa etapa y dejó de hacerse pipí, entonces el problema psicológico se puede registrar ahí si regresa a esa etapa. Si de pronto, otra vez se vino y entonces lo que viene es el enojo a veces que los papás y las mamás están, los castigan con castigo físico a los niños, a las niñas. ¿Qué puede grabar el problema? Porque si estamos hablando que es un niño que no ha alcanzado los 5 años, el empezar a castigar o hacer cosas drásticas hacia él, angustiarse a los padres, todo esto puede llevar a un problema mayor cuando está en un proceso que todavía él lo va a alcanzar. O sea, estamos hablando de que es de una madurez neurológica y que está, debemos pensar que todavía en él no se está dando, no tiene que ser regla que a los 3 años todo. Sobre todo lo que es la parte anal, el control de la parte anal, los niños lo pueden ir logrando ya a los 18 meses, ya en la noche no afecta, pero en el día puede que todavía se ve. Pero en la orina lo primero que se logra es el día y por la noche es uno de los problemas que pueden alcanzar, los 4 o 5 años todavía no lo están logrando. Los padres lo pueden ir haciendo y a los 2 años al niño se le puede retirar el pañal. Antes de los 3 años, ya a los 3 años, después de los 3 años, no debería estar usando el pañal en la noche, en el día sobre todo. Y se puede entrenar al niño en que era enojado por lo menos 2 horas antes de irse a acostar, que era ir más seguido antes de irse a acostar, que pueda ayudar sin que tengamos que caer en un castigo físico que pueda agravar el problema. ¿Qué hacen esos hábitos importantes de educar al niño? Esa es la función de todo papá, toda mamá, enseñarles porque ellos no saben. En 2221-7808 es nuestra línea para quienes deseen llamarnos, comentarnos sobre sus casos y aprovechar que está la licenciada especialista en psicología para abordar a sus hijos. Si tienen este problema les podemos obsequiar consultas gratuitas. 2221-7808. A mí me llama la atención algo y quisiera que hiciera énfasis en eso, doctora. La vez pasada recibimos mensajes de personas que decían que hasta 15 años y todavía siguen con ese problema. O sea, además de un problema es algo vergonzoso. Y me parece ya a los 15 años ya toda una señorita o un caballero ya adolescente y dar ese problema es complicado. Tenemos la llamada y le hablamos de eso. Buenos días. Buenos días. Escuchamos, caballero. Gracias. Gracias, el tema que está hablando la psicóloga. Sí. Yo tenía una hija que tiene 12 años, va con 15 años. Ella está en sector A en el momento, hoy, en el financiamiento. Y ella tiene ese problema que se harina de noche. Pero yo no sé, yo no es normal. No sé cuál sería el problema, se tiene que ayudar en este caso. Algo importante que nos ha dicho la psicóloga. ¿Ella dejó de orinarse y volvió a orinarse después o nunca ha dejado de orinarse? No. ¿Cómo fue? Ella, ella desde pequeña, ella es jovina de norte, pero no. No le ha dado a superar. No le ha dado a superar. No le ha dado a superar. Ok. Mantenganse en línea y le podemos obsequiar una consulta para analizar el caso. ¿Qué le pasa a esta niña de 12 años, ya va para su etapa de adolescencia y deja de superar eso? Sí, lo que pasa es que hablamos de una enuresis primaria cuando alcanzan los 5 o 6 años y no logran dejar de orinarse en la noche. Entonces, hablamos de ese año que no ha tenido nunca, digamos, dejar de hacerlo. Cuando ya la otra es la que hablábamos de regresión, que es la enuresis secundaria. Entonces, en este caso, siempre es bueno visitar al médico. El médico tiene que descartar que no hay un problema fisiológico que esté generando el que no pueda retener la orina en la noche. A veces hay trastornos de sueño, hay un sueño tan profundo que no puede permitirle despertar cuando ya la vejiga esté llena y manda la información y entonces le provoca el despertar. Entonces, en este caso, puede haber un sueño muy profundo, puede haber un problema también que puede ser patológico y es bueno que la parte médica haga su valoración. No es bueno, sería la parte psicológica. Aunque en este caso yo creo que como no ha habido regresión, no ha habido un aprendizaje antes, tiene que haber una evaluación a nivel médico principalmente. Sí, el pediatra. Porque él es el que va a hacer los estudios a ver si no hay una infección urinaria. Siempre también cuando orina la niña o el niño, se tiene que valorar el mal olor, si hay mal olor, si es muy espeso el orin, el cambio de color. Entonces, todo esto puede incidir. En este caso, yo aconsejaría que se haga primero la valoración médica porque no ha habido un aprendizaje previo como para pensar que hay un problema psicológico. Y no dejar que siga pasando más tiempo porque ya hay 12 años. Y a los 15, que era el otro caso que yo le comentaba. A los 15 habría que valorar lo mismo, que si no ha habido un aprendizaje previo. Porque a veces, si ha habido un aprendizaje previo y de pronto empieza entre los 12, 15 años, a veces a ver escape de orina. Hablamos de los sueños húmedos que se puede dar tal vez solamente una o dos veces. Pero ya en este caso, a los 15 años, siempre se tiene que tener el dato si no es una regresión. Porque si ha habido una situación de estrés en el joven, que alguna presión del grupo, en el colegio, en los estudios, pueden haber regresiones a esta edad. Pero no tenemos el dato si es que no lo ha aprendido como la niña de 12 años, que no ha tenido un aprendizaje todavía. Algo normal que yo creo, doctora, porque al menos a mí me pasaba. Uno se duerme, un chiquito, y de repente sueña que va al baño y se orina. Y pero no, está dormido y uno soñó que fue al baño. Sí, y a veces sí se le va a orinar porque el sueño está bien profundo. Pero hay una alerta en tu cerebro que te dice, despiértate si realmente la vejiga está llena. Una cosa es el sueño y otra es que la vejiga te manda la información de que está llena. Por eso tenemos nosotros dos controles, que son los filtres que hay. Uno que es el interno, que se mantiene cerrado hasta que la vejiga está llena y él se abre, que es la información que recibimos. Y el otro es el externo, que es el que controlamos si quiere orinar o espera un tiempo, que es parte del entrenamiento. Poderle decir al niño cuando está llena su vejiga, esperar, aguantar al máximo para ir entrenando la vejiga a que pueda aguantar. Y eso le puede ayudar por la noche también. Ahora, otro problema muy común en Nicaragua, y yo creo que eso es una tendencia mundial, es que los niños están padeciendo más ahora de insuficiencia o más bien de infecciones, infecciones renales. Vamos a recepcionar otra vez más y nos referimos a eso, licenciada. ¿Aló, Matías? ¿Aló? ¿Buenas? ¿Se cae la hoja? Bueno, 2222-7808. Llámenos, aprovechen, les vamos a hacer consultas gratuitas. Le decía entonces que en nuestro país hay más reportes de niños padeciendo infecciones urinarias, problemas renales. Muchas veces lo que les alimento, las comidas, las bebidas acafeinadas, que esto debe evitarse si el niño se orina por la noche. También está en la falta de higiene. A veces los niños están teniendo su entrenamiento ya tres años, cuatro años, ya van al baño, se limpian solos, entonces lo hacen mal, no hay una supervisión, entonces llevan heces hacia el lado de la vejiga. Y entonces todo esto va a ocasionar continuas infecciones, pero es falta de higiene a veces en el entrenamiento. Entonces tenemos la llamada. Aló, buenos días. Aló. Le escuchamos, ¿cuál es su consulta? Buenos días, mi nombre es Rebeca. Fíjese que mi hija tiene ocho años y durante toda su edad siempre ha tenido este problema que ella se orina. Hubo un tiempo que se estaba orinando de día, paradita y solo salía. Y ahora siempre continúa orinándose de noche. Y hay momentos que le preguntamos que por qué, si es que no siente, si es que no se da cuenta. Ya le hicieron exámenes de sangre para ver si no era una infección. Pero no le dan continuidad en el hospital, pues simplemente es algo que no le ponen atención a ese tipo de cosas. Y yo quisiera ver si le podían dar una consulta. ¿Usted específicamente la ha llevado a un pediatra? Sí. ¿Y no le ha dado una respuesta, una solución? No, queriendo destacar que no fue una infección, por lo que ella se estuviera dando a esta todavía. Y la doctora solo le preguntó, pues, que si ella no se daba cuenta o que si no sentía y eso. Y la quisieron trasladar a que la viera una psicóloga, psiquiatra, algo así de pediatría, pero seguro no lo cubre eso. Entonces ya no pasó a mal, pues, pero ella... Hubo un tiempo en que la llevábamos a visitar a un nuevo familiar y ahí también se vinaban, o sea, en todos lados donde íbamos y actualmente todavía, pues, no ha podido controlar eso y no está que eso es. Bueno, con mucho gusto le vamos a obsequiar la consulta, si acaso ese es un problema psicológico, aquí se lo vamos a atender con la licenciada que hoy nos acompaña. Pero que es difícil esa situación, ¿no? Llegarle al pediatra y que no le den una respuesta. Sí, porque a veces está la vejiga muy pequeña, entonces con facilidad se recarga y el niño no puede retener. Entonces, son cosas que se deben descartar. Pero sí puedo ayudarle a ella a ir más pronto al baño, no esperar cuando esté ya recargada, entrenar la vejiga, en hacer ejercicio, de aguantar lo más que puede y tratar de ayudar a sus hijos en esta manera. Porque hay un problema médico, también tiene que haber un entrenamiento y con mucho gusto podría ayudarle.